Regresan los dos volcanes apretalados de Rancho Santa María Colima Domingo primero de agosto Plaza de Toros Almoloya El regreso El temerario Picha se la juega En el mejor toro de Colima El Flavazo Primero de agosto en la Almoloya La Picha contra el Flavazo Banda grande en el escenario le pone todo a las llegadoras Los corridos pesados Y los resonadores son es Domingo primero En Almoloya Banda grande La preventa únicamente 50 pesitos Domingo primero de agosto Plaza de Toros Almoloya El regreso de los volcanes apretalados La Picha contra el durísimo La Maaza ¡Gracias!